Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar brevemente, si Dios quiere, de la lección 219 del libro de ejercicio de un curso de milagro. Bueno, pues en esta lección repasamos la 199. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre. Justamente así se titula la lección 199. Soy libre, eso es lo que soy. No lo digo yo, lo dice la lección 199 y 219 y otras muchas lesiones más de este curso de milagros. Soy libre, la libertad no me la da nadie en el mundo. En un mundo de separación no me concede nadie libertad. Me la concede el hermano y la hermana que me bendice desde la verdad. De esta manera, rememora, evoca la verdad de la vida eterna en libertad. Crear es expandir el amor, bendecir a nuestros hermanos, reconocerlos en su libertad. Eso es crear, eso es expandir el amor, eso es permitir que formalmente se dé noticia de la divinidad, de la integridad, de la plenitud. Porque eso no es imposible. ¿Cómo iba a ser imposible para la verdad lo que la ilusión aparentemente sí puede conseguir? No soy un cuerpo, soy libre. Soy el hijo de Dios. Soy el hijo de Dios, no soy el hijo de la maldad, de la necesidad, del deseo, de la carencia. Soy el hijo de Dios, no soy el hijo de nada que no sea integridad, plenitud, divinidad, amor, bondad, belleza, poder, libertad. Soy el hijo de Dios, y eso es lo que significa ser el hijo de Dios. ¡Aquiétate, mente mía! ¡Aquiétate, mente mía! Y piensa en esto por un momento. Soy el hijo de Dios. La quietud es muy importante. No la quietud de la pereza, lógicamente. Y no es que haya que atacar al perezoso. La quietud nos permite que nuestra mente, que por inercia, porque así la hemos maleducado, se enfoca en elementos que no nos conviene, que nos perjudica, que nos limita, independientemente de que eso provea los aprendizajes que creemos necesitar, y efectivamente los necesitamos, porque lo que crees necesitar, lo necesitas, a fin de cuenta. Entonces, como comentaba, esa quietud, esa quietud fértil, esa quietud que da frutos, es algo que nos aporta mucho. Aquietate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Soy el hijo de Dios. Luego regresa a la tierra, luego regresa a la tierra. No te quedes en las nubes, no te quedes en la cumbre, no te quedes en los brazos de Dios, si te imaginas que en esos brazos estás separado de tu realidad cotidiana. En los brazos de Dios estamos todos, eternamente. Pero no porque tengamos miedo del mundo, de la separación, del ataque, de la culpa, del dolor. Estamos ahí porque ese es nuestro verdadero hogar. Y en nosotros está tener una percepción correcta que nos informe del reino de Dios. Y que informe desde nosotros igualmente, porque dar y recibir significan lo mismo. Y si dar y recibir significan lo mismo, eso significa que reconocernos en el reino de Dios y dar noticias de ese reino significan lo mismo. Eso es lo que significa dar y recibir significan lo mismo. Solo damos y recibimos en la verdad. No damos y recibimos en la ilusión. La prueba de ello es que cuando en la ilusión queremos compartir algo, los queremos arrebatar cuando no ha sido agradecido convenientemente. Ya se nos ponía este ejemplo en alguna de las lecciones de un curso de milagro. Pues eso paradójicamente da noticia de que solamente en la verdad damos y recibimos. Solo en el amor, solo en la integridad, solo en la plenitud. Abundancia no es negarte a recibir, abundancia es compartir inevitablemente esa abundancia. Y ser receptor de los regalos que tus hermanos y hermanas te hacen también es esa abundancia. Solo desde la abundancia recibimos y valoramos y agradecemos lo que se nos da. Solo desde la abundancia sabemos que es un regalo y no una necesidad o un robo. Veis como la mentalidad de carencia hace que las personas presuman de robar. Lo hace el golcillo barrio bajero, que roba su yogur, que roba su bola de queso y luego presume entre sus amiguetes del barrio marginal. Lo mismo hace el corrupto de guante blanco, el político, el banquero, el multimillonario. De manera, a través de la corrupción, a través de la malversación, roba de la misma manera que lo hace el golfo barrio bajero. Porque él es un golfo también y también es como el barrio bajero. También bangonea y también presume de su hazaña. Esa es la mentalidad de carencia y se da en todos los ámbitos. Si tienes una mentalidad de carencia, que tengas mucho o poco, que tengas muchos bienes materiales o que no tengas ninguno, todo eso es meramente anecdótico. Porque tu mentalidad ya te está condenando. Tu mentalidad ya te está limitando. Tu mentalidad es una expresión de tu fe en la muerte. ¿Crees que estás muerto? ¿Crees que eres un cadáver, un zombi? A menudo veo muertos. Así se nos dice en una película muy famosa, ¿no? Esa de El sexto sentido. Y esa frase impresiona a las masas. ¿Por qué? Porque están hablando de ello. Son como muertos vivientes, como zombies. Que se pasean por el mundo sin... Sin una mentalidad de plenitud, de abundancia, de integridad. Sin que les mueva el amor. Les mueve la necesidad. Piensan que están muertos. Y que deben de robar elementos que le hagan sentirse vivos. Pueden ser unos milloncetes que les robo a los contribuyentes. O puede ser unos yogures o una bola de queso que les robo al atendero. Da igual, es mentalidad de carencia. Mentalidad de escasez. Es un ataque contra uno mismo. Es un hundimiento... En la materia. En lo que empieza y lo que termina. En lo que nace y en lo que muere. Es manifestar el culto que se le rinde al dios de la muerte. Todo el mundo reverencia a un dios. O veneramos al dios de vida, al dios de vida eterna. O idolatramos al dios de la muerte, de la carencia, de la necesidad, de lo que empieza y de lo que termina. Todo el mundo adora a un dios. ¿Tú a qué dios adoras? ¿Adoras al dios de vida eterna? ¿O adoras a su caricatura grotesca que en un mundo de separación tenemos disponible para mendigar esas migajas de aparente felicidad a las cuales hemos decidido limitarnos? ¿Cuál es tu dios? ¿El dios de vida eterna? ¿Que es un dios de verdad? ¿O el dios de la muerte? ¿Que es un dios de mentiras? En nosotros está siempre la capacidad de decidir, de elegir. Eliges la verdad o en la ilusión eliges algo que no sea la verdad. Pero esa elección en la verdad no está disponible. En la verdad solamente hay una elección disponible. La elección de la verdad. La elección de la verdad. Y la verdad es abundancia, es plenitud. La verdad es infinito, la verdad es eternidad. El ego te va a decir que no. Que si solo hay una elección, eso es carencia, eso es limitación. El ego te va a decir que todos tenemos un ego y que tú tienes que cuidar tu ego. Que tú tienes que reivindicar que hacer apología de tu ego en todas las situaciones sociales que se den. Esa es la propuesta del ego. ¿Por qué? Porque el ego es mentira. Porque el ego es una ilusión. Y por lo tanto necesita que tú, a través de las fantasías, le des vida aparente. Como los tamagotchi, eso que había, ¿no? Que había que alimentarlo. Uno le daba unos botoncitos. Para que el tamagotchi no se muriera, ¿no? Yo nunca lo he visto eso de cerca, ¿no? Pero eso es lo que hace 20 o 30 años pues estaba muy de moda, ¿no? Bueno, esa es la versión primitiva de los móviles, ¿no? Ahora ya tenemos una versión ya más avanzada, ¿no? Para que la gente esté todo el día con el móvil, preocupado de cargarlo, preocupado de mirar esto, aquello y lo otro. Y es una manera de rendirle culto a un nuevo tamagotchi. A un nuevo tamagotchi altamente perfeccionado, ¿no? Bueno, pues se nos decía. Y yo voy a seguir este consejo. Aquí está te de mente mía, aquí está te de mente mía y piensa en esto por un momento. Soy el hijo de Dios. Aquí está te de mente mía y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra sin confusión, sin confusión, sin confusión. Confusión. ¿Qué es confusión? El confusión es querer fusionar lo que no se puede fusionar. Lo que está separado en un mundo de separación no podemos fusionar. Eso es lo que, por eso se da la confusión. Queremos fusionarnos. Queremos amor, bienestar, riqueza. Robarla desde afuera para adentro. Queremos fusionarnos. Somos carencia, somos limitación, somos un ser pequeñito que mira a las estrellas y se asusta confrontado a la inconmensurabilidad del universo porque no nos reconocemos en la unidad. Que justamente eso es lo que significa universo. Universo, regreso a la unidad, regreso a la conciencia de unidad donde siempre estamos. Bueno, pues estábamos hablando de la confusión. Confusión es querernos fusionar donde no podemos hacerlo. Y de hecho, en la verdad, tampoco podemos hacerlo porque en la verdad ya estamos unidos. Ya estamos unidos de una manera completamente incomprensible para la mente limitada, transitoria, condicionada y aprendida del ego. En la verdad estamos todos unidos. En la verdad todos somos uno. Y eso es libertad, y eso es plenitud, y eso es relación amorosa y eterna del amor con el amor. Con lo cual, confusión es un concepto completamente ilusorio. La confusión no puede existir. Existe en el mundo de las ilusiones. Como ya hablábamos en alguna otra ocasión, el caos no existe. El caos da noticia, la percepción del caos, de lo caótico, da noticia de la armonía en la que no ha sido reconocida. Da noticia de nuestra ignorancia con respecto a esa armonía que no estamos capacitados para reconocer. Miramos las estrellas y puede que nos parezca algo caótico. Miramos el mundo microscópico y puede que nos parezca algo caótico. Pero ese aparente caos simplemente da noticia de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad para reconocer la armonía en lo grande y en lo pequeño. Porque tanto es arriba como es abajo. Soy el hijo de Dios, aquí está temente mía y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi padre ama eternamente como su hijo. Regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi padre ama eternamente como su hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, pues esta es mi reflexión personal para esta lesión. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.